Juan Carlos y el Perú te saludan Mega reventonazo de aniversario del artista del pueblo Edgar Pelito, papilla corazón Como la primera ponida Domingo 26 de noviembre, el local Sonsalito Huanca La punta zapayanga Para ti, la cartelera más taquillera del año La punta buena manta Las arcabandiritas Edgar Limayla María Aguaro Son Cosúa de Viga Tintay Efraín Peralta, ídolo gualruino Chínica del Perú, es su agrupación Cache de Perú Aleluaida, es su agrupación Mil Amores Espectacular, atipanacu y de danzantes de tijeras Tempestad, infernal, rey belial, maldición, supa y rasu Infinito, siguar, cantilguera, demonio, pachacute Chichipara, cristal, huaño y onjoy, pato de oro Zurdito de oro, rey satán, rey inmortal, rey coronavirus, supa y trueno, apu bestia Guarmi danzada, reina anjasi, mina para, sumacomayo, mina indi Pura sangre, jorichaki, bella provincialita, diablita de oro Marco musical de los más aplaudidos y reclamador Los internacionales, hermanos Aguirre Los albis de Guantabelica Los chéveres de Guantabelica Papi, papi, me diste Domingo 26 de noviembre El local, Sorzadito, Guanca La punta, zapayanga Feliz aniversario, papi, que corazón El guantabelicano, que se ha ganado tu corazón